no se pierdan nuestros vídeos cada lunes en el siguiente orden al mes primera semana manualidades segunda semana cocina tercera semana pintura textil cuarta semana confección hola cómo han estado miren hoy les voy a enseñar a hacer una gelatina pintada vamos a necesitar un recipiente grande cuadrado redondo como ustedes tengan su recipiente un litro de agua esto es para la base de la gelatina una gelatina de anís porque es transparente un recipiente para poner a calentar el agua y una cuchara una mini cucharita de las más chiquitas que hay color amarillo blanco esta es nuestra grenetina pintada negro azul y café estos colores que se preparan con grenetina y leche ya se los mostré en el en nuestro anterior vídeo de la gelatina de girasol chequenlo vamos a necesitar el diseño que vamos a pintar ustedes pueden elegir el personaje que quieran vamos a ocupar un una bolsita de plástico y vamos a ocupar un plumón de tinta indeleble bueno empecemos bueno ustedes ya saben cómo hacer la gelatina ya les había dicho en el otro vídeo como nuestra gelatina va a ser pintada impregne esta servilleta con aceite para ponerle aquí en el fondo para que a la hora de vaciar no se nos vaya a pegar como va a quedar muy delgadita para que podamos voltear la bien porque si da algo de trabajo aquí la vamos a ir vaciando le vamos a quitar las burbujitas y ya la vamos a dejar en el refrigerador de un día para otro por decir la hacen en la noche y al día siguiente ya vamos a pintar el diseño que le vamos a poner así con paciencia se las vamos quitando y verán que nuestro diseño va a quedar muy bonito miren yo les voy a enseñar mi técnica que tengo para hacer gelatina pintada algunas personas la la pasan en papel alba nene y la o lo hacen con tinta de plumín de agua pero a mí no me gusta entonces yo les voy a enseñar mi técnica que yo tengo para no utilizar nada nada extraño yo pongo mi diseño en una base aquí abajo y encima pongo mi gelatina que he hecho anteriormente la checamos que esté bueno empecemos a pintar nuestra nuestro diseño lo vamos a delinear primero con nuestro pincel como se puede cuajar nuestra gelatina con el frío lo podemos mantener en agua caliente si viven en un lugar donde hace mucho frío para mantenerlos así que esté el líquido que se pueda maniobrar bien con ellos acuérdense que cuando estamos delineando nuestro diseño se tienen que poner casi encima de su diseño para que se vea bien la imagen porque si se ponen un poquito más abajo se les va a mover y ya no se ve igual y ya para rellenar el color ya es más fácil porque ya vamos a empezar a rellenar vamos a tomar con nuestra cucharita cantidades así y las vamos a poner en las partes que ya delineamos cuidando que no se corra fuera del contorno que ya tenemos lo vamos a poner poco a poquito y a continuación lo vamos a distribuir con el pincel como si estuviéramos iluminando es para rellenarlo en la forma del diseño si vemos que hace falta le ponemos una poquita más que estén muy rellenos todos los huequitos y así sucesivamente vamos a hacer en todo a rellenar todos los contornos que ya que ya tenemos aquí cuando estén pintando su gelatina tengan ahí preparado un una telita húmeda por si se le salpica la gelatina a la gelatina transparente por si le brinca pintura o se les cae alguna gotita afuera este ya le limpian y no pasa nada como ahorita ya vieron ahorita le limpiamos no se preocupen son accidentes pequeños pero que se pueden arreglar aquí está aquí está aquí está la servilletita húmeda la limpiamos y miren no queda nada todo tiene remedio ahora le estamos haciendo los detalles más oscuros ya luego rellenamos con el azul claro no 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 Aquí le ponemos la luz del ojo que es en color blanco, es un puntito, vamos a ponerle un poquito más grande, peldón, ahí ya, quedó perfecto, acuérdense que nuestra cara tiene que quedar encima del diseño. Ahora vamos a delinear el interior del ojo con color negro, es un circulito, ahora vamos a ponerle el otro circulito acá, ahora le vamos a hacer la pupila, ahora vamos con la otra pupila, ahora vamos a rellenar su pupila con el color café, aquí va a quedar todo cubierto pero no se preocupen, no hay ningún problema, ya cuando volteemos nuestra gelatina se va a ver bien bonito, ustedes lo van a comprobar, aquí lo hacemos con cuidado para que no se salga la gelatina. Ahora vamos a rellenar lo blanco del ojo, aquí lo hacemos con cuidado para que no se vaya a despegar lo que ya tenemos. Le estamos poniendo el contorno al pantalón. Ahora que ya le pusimos el contorno al pantalón, ahora ya le vamos a poner el azul a todo. Ahora le vamos a pintar sus cabellos, estos se los vamos a pintar café, ahora le vamos a pintar sus dientes, se los vamos a delinear con negrito para que se distingan bien, pero si se los lavo, no vayan a creer que no. Y aquí esperamos un ratito para que seque la gelatina y ya ponerle el color blanco. Ahora le vamos a delinear sus anteojos color negro. Ahora vamos a pintar los dientes, ya color blanco. Ahora vamos a rellenar los anteojos con café. Acuérdense que de este lado no importa que nos pasemos tantito, no hay ningún problema. Ahora imprimen una hoja que diga felicidades o feliz cumpleaños o el nombre de la persona. Le colocan su bolsa de plástico y lo calcan. Ahora que ya calcamos el nombre, lo vamos a poner al revés y lo vamos a poner abajo de nuestro diseño que ya está pintado. Vamos a tratar de centrarlo bien. Fíjense que están las letras al revés, pongan atención. Ahora las vamos a pintar así como está. Igual nos asomamos que quede encima de nuestra cara la letra, porque es como si estuviéramos pintando en tercera dimensión. Estas las vamos a pintar las letras de color azul. Y aquí ya terminamos de poner, aquí en este caso le pusimos solamente felicidades para que ustedes vean cómo lo hacemos. Pero como ya les habíamos dicho anteriormente, pueden ponerle feliz cumpleleo, feliz cumple juan, felicidades por tu graduación, pueden poner un búho, un hombre araña, una princesita, una princesota, lo que ustedes quieran. Y todo les va a salir muy bonito, solamente es que ustedes prueben, no les de miedo. Les va a quedar muy padre. Como a mí, mira, parece que está borrachita. Ya. Poner, bueno, de media hora a una hora para que se coje bien nuestro minion. Bueno, ahora que ya terminamos de pintar nuestra gelatina, le vamos a agregar la base. En este caso la hicimos blanca para que resalte nuestro diseño. Se la vamos agregando poco a poco para que no se vaya a deformar nuestro diseño. Y ustedes, dependiendo del diseño que hagan, le ponen una base que contraste. Por ejemplo, si hacen un hombre araña, pueden ponerle una gelatina de durazno, como es rojo y azul, igual, blanca, pero que sea contrastante. Una vez que ya terminamos de ponerle la base encima del diseño, la vamos a poner a cuajar de un día para otro para que quede muy bien. Quiero comentarles que la base de esta gelatina la hice con un litro de leche, cuatro cucharadas de grenetina y dos cucharadas de vainilla y seis cucharadas de azúcar. Por si ustedes gustan prepararla así, quedó muy rica. Prueben y les va a gustar. Aquí ya tenemos nuestra agua caliente para sacar nuestra gelatina. Vamos a mojar el... No sé si esta técnica ya se las enseñé, pero hoy les voy a decir otra vez. Mojan su palito, palillo, con la misma agua caliente y se lo pasan alrededor. Nada más que estos palillos no sirven. Bueno, aquí está mejor el cuchillito. Ya que hicimos esto, lo hicimos a un ladito y ponemos nuestra charola. Para que conserve un poquito más el calor, le vamos a poner una toallita. Vean que esta está muy fea, pero no hay ningún problema de que esté fea. Vamos a vaciar aquí el agua. Con nuestras manos húmedas, agarramos nuestro recipiente y lo ponemos aquí. Y tratamos de juntar nuestra tela para que le llegue lo caliente. Ya cuando veamos que tiene un poquito de gelatina aquí diluida, aquí ya como agüita, ya vamos a sacar nuestra gelatina. La vamos a voltear nosotros un ratito. Creo que la vamos a dejar como un minuto. Ustedes ahí más o menos le checan. También de acuerdo a lo grosor de su refractario. Ahora vamos a agarrar nuestra charola. Vamos a ver si ya sale. La vamos a poner, vean, boca abajo. Vamos a agarrar nuestro refractario y lo vamos a voltear. Si aún no sale, lo vamos a regresar. Vamos a dejarlo otro ratito hasta que se despegue. Es que es hasta que se caliente el material del refractario, ya sea el vidrio. Aquí, miren, ya la siento calientita. Vamos a ver si ya sale. Ay, no vimos la magia. No. Sí. Ay, como cae ya. Alcanzaron a ver la magia cuando cae porque cae muy rápido, pero aquí está. Cha, cha, cha. Si ven que se, que se, que se, que soltó mucha agüita lo ponen 5 minutos en el congelador y ya lo sacamos y le quitamos lo que se desprendió de los lados y ya va a quedar muy bonita su gelatina. Miren, en cada cosa que yo les enseño, ustedes pueden improvisar. Por ejemplo, ustedes pueden probar, ponerle, ir delineando en un color más oscuro. En este caso le podrían poner café alrededor. Ustedes prueben a ver de qué forma les va a salir más bonito. Le pueden poner café aquí en las manitas, todo esto, aquí en lo de las caritas. Y ustedes prueben de la forma que les quede. Esto es todo por hoy. Ojalá que les guste. Suscríbanse, denle like y los esperamos para la próxima. Cualquier duda pueden preguntarlo. Compartan, compartan con todas sus amistades. Bye.